¡Hola! Buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión les traigo una nueva tier list, en este caso una tier list basada en las fases finales del mundial de Mobile Legends, de la MCU. Así que vamos a estar viendo cuáles fueron los héroes más usados, menos usados, más piqueados, menos piqueados, también más baneados y menos baneados de la M4. Así que antes de empezar solamente voy a pedirte que si todavía no estás suscrito te suscribas y actives la campanita, no cuesta nada y realmente me ayudas un montón. Ahora sí gente, vamos con la tier list. Vamos a arrancar entonces por los héroes menos usados, héroes que no fueron elegidos ninguna vez, por lo menos durante la fase final de la M4. Bueno acá tenemos entonces una gran cantidad de héroes que no fueron utilizados ninguna vez, como pueden ver algunos pueden sorprender, otros no tanto. Los que a mí me sorprende que no hayan utilizado ni siquiera ninguna partida son héroes como por ejemplo Cecilion, también Badang, me sorprende que no lo hayan sacado ninguna vez. Cecilion sobre todo es un héroe que está fuerte en el solo Q, pero vemos que no lo han sacado ni siquiera ninguna vez. También me sorprende un poco que no hayan utilizado Mincitar porque me parece que Mincitar es un héroe que puede aportar bastante para las TFs, para hacerle counter a muchos héroes, pero no fue utilizado ninguna vez. A ver que otro también me sorprende. Bueno Change, que bueno hace rato puede ser que no esté tanto en el meta, pero la verdad que me pensaba que la iban a sacar alguna que otra vez. También Roger, me sorprende Roger, que si bien lo usaron en la fase de grupos, ya en la fase finales vemos que no lo han utilizado nunca. También Carmilla, también ahí vemos a Carmilla que no la han utilizado nunca. Carmilla que si bien está nerfeada, creo que todavía puede rendir algo. Lo mismo para Luoyi, me sorprende muchísimo que no la hayan utilizado en las fases finales, ni siquiera en ninguna partida. Y después de los otros, creo que la mayoría, bueno si son héroes que por ahí se justifica un poco, no me sorprende tanto que no los hayan utilizado. Pasamos ahora al siguiente nivel, héroes que fueron utilizados una sola vez. Bueno tenemos entonces ahí a Gusion, Tamus, Pobeus, Terisla, Aldous, Jinsunjin, Selena, Eamon, Lancelot, Masha, Rafaela, Eudora, Jauhet, Popol y Koopa. Bueno, son héroes como les digo que han sido utilizados solamente una vez. De acá los que no me esperaba que solamente lo usen una vez, o sea me esperaba que lo usen más de una vez, son Pobeus. También Tamus, Tamus me sorprende muchísimo porque yo lo veía bastante en el competitivo, en la fase de grupos creo que lo veían más de una ocasión. Pero en las fases finales solamente lo sacaron una vez, realmente me esperaba que lo usen más veces. Después también quizás Eamon, Eamon también me esperaba que lo usen un poco más. Popol y Koopa lo mismo, por lo menos de tirador me esperaba que lo usen más de una vez. Y los que sí, no me esperaba que lo usen ni siquiera una vez, es Audora. Me sorprende que Audora la hayan sacado por lo menos una vez. Después con los demás sí creo que estoy bastante de acuerdo, o sea no me sorprende tanto. Seguimos ahora con el siguiente nivel. Héroes que tuvieron una prioridad baja, o sea que fueron utilizados pero no fueron ni de cerca los más usados en las fases finales. Ni tampoco tuvieron una prioridad alta de piquear los primeros. Tenemos entonces a Kagura, Kling, Urano, Natalia, Ruby, Irithel, Esmeralda, Moskov, Leomort, Dairoth y Melisa. Bueno, son héroes que la mayoría están fuertes, aunque algunos me sorprenden. Por ejemplo Urano, Urano es un héroe que ni siquiera tiene prioridad en sacarlo en el solo Q, pero vemos que acá por lo menos lo han utilizado. También me sorprende Esmeralda, que sigo diciendo que está sobrevalorada, pero vemos que en el competitivo es como que Esmeralda todavía la siguen usando bastante. También me sorprende que no haya tenido una prioridad más alta a Leomort. Porque Leomort, por lo menos en el solo Q estaba bastante, bastante OP. Y bueno, lo mismo con Kagura, que bueno, siempre es una maga rendidora, pero no tuvo tan alta la prioridad. Y otro que me sorprende que no haya tenido también una prioridad más alta es Klint. Que Klint para mí actualmente es uno de los mejores tiradores. Seguimos ahora con el siguiente nivel. Héroes con baja tasa de piqueo o baneo. Serían entonces héroes que fueron utilizados y también baneados, pero en menor medida, en mucho menor medida que otros héroes. Tenemos a Matilda, Paquito, Javier, Atlas, Digi, Baxia, Leslie y Gransher. Bueno, de esta selección de héroes me sorprende que alguna vez la hayan baneado a Matilda. Aunque sí Matilda en el competitivo creo que se la usa bastante, se podría decir. En el solo Q, al menos acá no la veo casi nunca, Matilda hace mucho no la veo. Bueno, tenemos también ahí a Leslie. A Leslie se la ha baneado en alguna que otra ocasión, por lo que vemos. También a Baxia. Y bueno, después no me sorprende los demás. Paquito sigue estando muy fuerte para mí, inclusive en el competitivo. Aunque no es una prioridad alta de baneo. Y también lo tenemos a Xavier, que lo he visto en varias partidas. Y sí, en alguna que otra se lo baneaba y también se lo piqueaba. Seguimos ahora con el siguiente nivel. Héroes con una tasa de piqueo o baneo moderada. Serían héroes entonces que sí fueron piqueados y baneados. Sería un nivel intermedio. Tenemos a Estes, Lunox, Lilia, Gilda, Franco y Kufra. Bueno, de estos me sorprende un poco ahí Gilda. Vemos que Gilda parece que fue bastante utilizada y también complicada en alguna que otra ocasión. Por eso también la banearon. Se nota que la banearon en algunas ocasiones. Y después también tenemos a Estes, que a muchos les sorprenderá. Pero Estes era como el emblema de Blacklist. Que en la final, Estes fue baneado en todas las partidas. Porque Blacklist es una locura con Estes. Así que no lo podían dejar de ninguna manera y lo banearon todas las veces. Pero eso sí, Estes para mí es un buen pick. Pero en el competitivo y no tanto en el solo Q. ¿Por qué? Porque en el solo Q dependes demasiado de tus compañeros. Y por lo tanto no se hace para mí una opción viable Estes. O sea, te puede salir bien como mal. Por eso les digo, es un pick más para el competitivo. Más para gente que ya juega de 5. Que se entiende y coordinan muy bien. Seguimos ahora con los héroes que tuvieron la mayor tasa de win rate. Tenemos a Brody, Barats, Akai y Karina. La que no me esperaba realmente es Karina. No me esperaba que Karina tuviera la mayor tasa de win rate. Tampoco me esperaba de Barats. Dado que Barats es un héroe que no lo veo mucho. Por lo menos en el solo Q. Pero vemos que lo sacaron en el AM4. Y tuvo la mayor tasa de win rate. De los que sí, por ahí me lo esperaba. Son de Brody y Akai. Me parecen que son héroes que siempre rinden bastante bien en cualquier equipo. Y bueno, esto entonces fueron los 4 héroes con mejor tasa de win rate. Subimos al próximo nivel. Héroes con una tasa de baneo y piqueo promedio. O sea, esto sería un poco más que el nivel moderado. O sea, sería tasa de baneo y piqueo en promedio. Tenemos a Kadita, Benedita, Paramis, Lolita, Harit, Hayabusa, Link, Fanny y Martis. De estos, los que más me sorprenden o no me esperaba tanto es de Kadita. Dado que no es tan tenida en cuenta, al menos en el solo Q. También Harit. Harit un héroe bastante olvidado ahora mismo. Pero vemos que, al parecer, en el competitivo era usado y también complicaba muchas veces. Y después, bueno, tenemos a Lolita. Que sí, quizás me lo esperaba. Porque es la heroína actual con mejor tasa de win rate en el juego. O sea, en el solo Q. Y bueno, de los otros, la verdad que sí, me lo esperaba. Subimos al próximo nivel. Héroes con más tasa de piqueo y baneo. O sea, o fueron piqueados o fueron baneados en la mayoría de las veces. Tenemos a Chou, Juson, Lapu-Lapu, Parsa y Cloud. De estos, para mí la mayor sorpresa es Chou. Que Chou en el solo Q está totalmente olvidado. Y yo he visto, o sea, todos hemos visto que en la mayoría de las partidas Chou era piqueado o incluso baneado. Es que a Chou, si no lo veías, era porque seguramente estaba baneado. Y siempre, en la mayoría de las partidas, lo veías a Chou ahí tanqueando. A mí, personalmente, no me convence Chou de tanque. Me parece que es un pick arriesgado. Pero bueno, vemos que la mayoría de los equipos querían sacar siempre Chou tanque. He visto que a veces les salía bien, pero otras veces les salía muy mal. Pero bueno, ellos son los pros, yo solamente soy un opinólogo más. Pasamos al siguiente nivel. Héroes más piqueados. O sea, héroes que quizás no fueron muy baneados, pero sí los más piqueados durante toda la fase final. Tenemos a Evie, Predrin, Grok, Valentina y Beatrix. De estos, el que a mí me sorprende es Grok. No esperaba que sea tan, tan piqueado. Porque también en el solo Q, Grok no es un pick muy, muy común. Sí se lo saca, pero no, no es tan, tan seguido, no se lo ve tan seguido a Grok. Así que me sorprende que haya sido de los héroes más piqueados. Subimos ahora al siguiente nivel. Héroes con la mayor prioridad de piqueo o baneo. O sea, serían héroes que eran baneados sí o sí. Y si no eran baneados, eran piqueados sí o sí. Tenemos a Carrie, Gloe, Joy y Kaya. En este caso vemos que esta prioridad es bastante similar a la que se ve en el solo Q. En el solo Q ahora mismo se está baneando muchísimo a Carrie, a Gloe, a Joy, también a Kaya. Así que en este nivel diría que es bastante similar a lo que ocurre actualmente en el meta del solo Q en las ranks. Aunque bueno, era de esperarse. Carrie está totalmente rota ahora mismo. Gloe también es muy molesto. Joy, ni qué decir. Una buena Joy te puede carrear. La partida es muy, muy molesta. Y bueno, Kaya también lo mismo. Tiene daño y puede hacer counter a muchos héroes. Y por último, en el tope de esta tier list tenemos el nivel 100% de presencia que le corresponde a Wanwan. Sería entonces ella la heroína que estuvo presente en el 100% de las partidas. La verdad que Wanwan, si bien está nerfeada en el competitivo, continúa siendo una de las mejores opciones. Un minewanwan pro te puede hacer destrozos. Así que sigue siendo para mí de los héroes más poderosos, al menos al nivel competitivo. Y lo demuestra, acá podemos ver entonces según las estadísticas, tuvo presencia en el 100% de las partidas de las fases finales. Así que bueno gente, hasta acá llegamos por el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito. Y tampoco olvides activar la campanita. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.